Hola amigos, en el video de hoy verás como un caballo se alejó galopando de su dueño y todo comenzó desde ahí. Los animales como las personas nacen de la naturaleza, y en la naturaleza la libertad es el componente principal de la vida de todos los seres vivos, y a veces están dispuestos a hacer trucos increíbles solo para liberarse o para aprovechar el momento y escapar del dueño. Esta situación compleja y extraordinaria tuvo lugar en los Países Bajos. Durante su viaje diario al trabajo, este hombre no esperaba convertirse en un verdadero héroe para el caballo y su dueño. Y todo comenzó con el hecho de que un hermoso caballo decidió comenzar su vida desde una nueva hoja, donde sería libre e independiente. La yegua lo previó todo, y durante el paseo en el momento más oportuno se escapó de su ama. La mujer quedó atónita por el comportamiento de su mascota, ella se quedó parada y no supo qué hacer. Tal descuido del dueño del animal puede traer muchos problemas a los demás y al propio fugitivo. Afortunadamente una persona de buen corazón vino al rescate. Un motociclista conducía por la carretera cuando vio a una mujer corriendo desesperadamente por el carril bici. Se enteró de que su caballo se había escapado, y ahora corre por la calle. El hombre le preguntó a la mujer si podía ayudar. Rápidamente saltó a la parte trasera de su motocicleta y persiguieron al caballo. Comenzó una verdadera persecución de película entre el motociclista y el caballo por toda la ciudad. Esta es una vista increíble. Probablemente esto solo se pueda ver en las películas. Debido al hecho de que instaló en su momento una grabadora de video en la motocicleta, podemos ver todo el proceso con nuestros propios ojos. La mujer intenta varias veces llamar al caballo, Walter. Se las arreglan para adelantarse a Walter y persuadirlo de que se tenga, pero él continúa eludiéndolos. Finalmente el motociclista se acerca a Walter y le dice al caballo que se calme, y la dueña de Walter lo agarra de las riendas. La feliz anfitriona dice que está lista para besar al hombre por su gran ayuda. El video de la persecución se volvió viral. Voló por internet con la velocidad de un huracán, y aún lo hace. Después de todo, no todos los días se puede ver un fenómeno así en las calles de la ciudad. La mujer afirma que vio bien a su animal y nunca le dio una razón para huir. Walter probablemente estaba asustado por los coches. Espera que esta sea la primera y la última vez que su caballo haya hecho algo como esto. Es bueno que no hubieran autos ni peatones caminando por la carretera. De lo contrario no se sabe cómo podría haber terminado todo. Pero después de que todo terminara de manera feliz, estos conocidos del destino, el motociclista y el dueño del caballo tuvieron una conversación dulce y amistosa. Por supuesto después de esto simplemente se vieron obligados al menos a intercambiar sus números de teléfono, porque en sus vidas era poco probable que sucediera algo más romántico, solo en los cines. Pero el desarrollo posterior o la falta de él de su relación quedó fuera de la pantalla. Y eso es todo por hoy amigos, dale a me gusta y no te olvides de compartir el video con tus amigos. Nos vemos pronto.